¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de tu canal Magnet Motoblog 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 Un saludo para todos los viejos también Para todos los viejos amigos Y un saludito para el sindicato de la UTT Allá para el sindicato de mis primos El sindicato de la unión tomadora de tinto UTT Bueno gente, dejo de hablar boludeces y vamos con las observaciones diarias número 7 ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo, oficial? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Gracias a Dios, todo tranquilo ¿Velero? ¿Te voy a pedir seguro de licencia y seguro? Listo, jefe Pueden pedir la licencia y seguro, por favor Bueno señores Como la otra vez Cuando nos agarró tránsito Esta vez, policía de la ciudad Si tienes todo en regla No hay de que preocuparse Así que... Así que... Así que estamos todo en orden Control... Hay controles por todos lados, gente Así que... Así que... Si llegan a salir... Salgan con toda la documentación Y si no me creen... Miren acá... Hay otro control... Hay otro control... En la situación... Y ya estáis... Y ya estáis... O sea... Y ya estáis... 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 en rojo, nadie respeta nada lo que les decía, la clásica puede ser, ¿cómo andas? ¿todo bien? 2 es mi día, es mi día qué onda perrís yo acá tirando facha con mi nuevo paragolpes jejeje, y el casco dale boludo es nueva esa que no sabía, usar el casco de paragolpes, muy bien, siempre se aprende algo, algo nuevo ¿a quién estarán trasladando, no? acá MacMix Motoblog siendo custodiado, porque sus fans no lo dejan circular en paz jajajajaja I'm a MacMix I'M a MacMix Acá practicando el movimiento para la fusión. No hay un día sin cortes. Un día viejo. Al menos algo bueno nos sacamos. La batucada que está tocando copado. No tiene luz de giro señora. No crees que es más efectivo la luz de giro. Ay pero que tiernis. No crees. No crees. No crees que es más fácil. No crees que es más fácil. Como zafaron, claro que paso, estos muchachos se mandan por el metrobús Estaban hasta las manos Ya, mira Dale boludo Así estamos como estamos Cada uno anda como quiere Aca tengo un sticker, mira Ahí tengo un sticker Si Del canal Dale 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 no les digo que hay muchos autos al costado de la ruta miren hay otro y pasa que hoy hizo mucha calor yo no tengo auto y no sé mucho de mecánica pero se calientan mucho los autos que quedan así o qué onda se la puso parece que se la puso y acá tenemos una camioneta bueno amigos eso fue todo por hoy no olviden de suscribirse a mi canal de darle pulgar arriba de compartir el video y en los próximos días estaremos subiendo más contenido de observaciones diarias y veremos si sale algo más así que ya muchas gracias será hasta la próxima ma'am chau 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 ¡Gracias!